Feliz Navidad, lleno de amor y felicidad, estar a tu lado en Navidad, hace que los días fríos se conviertan en cálidos. Te deseo tanta salud como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos tiene el sol, y tanta suerte como arena tiene el desierto. Feliz Navidad para ti y los tuyos. Viva Jesús María.